Autoridades competentes, que se culmine Olmos, trabajo y seguridad, son algunos de los deseos que expresan los ciudadanos lambayecanos para el 2010. Autoridades que tengan una capacidad para gobernar. Si no hay capacidad para gobernar, entonces... Y además, si quieren que los lambayecanos sepan elegir también. Si hay buena elección, entonces va a haber buenas autoridades. Si no, Lambayeque nunca va a progresar. Olmos, Proyecto Olmos, es la base primordial para el Departamento de Lambayeque. Y todo el norte del Perú, que el gobierno cumpla con lo que prometió. Y no recorten el presupuesto del proyecto. Autoridades más competentes, definitivamente hay mucho que hacer por la región, pero el gran problema no es presupuesto, el gran problema es que no tenemos autoridades competentes. Ojalá el próximo año, que es un año electoral en el que se cambian autoridades, es que las que vengan, el pueblo tenga la capacidad de elegir mejores autoridades. Que haya paz y que siga prosperando Chiclayo, que haya más obras, más trabajo. El pueblo quiere trabajo, quiere tranquilidad, quiere paz, quiere seguridad. Porque aquí lo que hay es delincuencia, robo, asalto, eso es lo que hay. Bueno, para el próximo año, más que todo, que haya más trabajo. Y que la policía tenga más participación. Porque Lambayeque ha sido una ciudad muy tranquila, pero hoy día uno no puede salir tranquila porque a ella le roban su celular, cualquier cosa, ¿no? O sea, más control en eso, ¿no? Y que, bueno, que este año 2010 nos traiga más trabajo, más amor, que la pobreza disminuya un poco, ¿no? Para que los niños puedan ir a su colegio. Porque hay padres que no tienen cómo mantener un hogar y los niños salen a las calles a vender, a exponerse a muchos peligros. Con respecto a las autoridades que tenemos en este departamento, francamente, no realizan su labor como debe ser. Muchas autoridades coimeras, corruptas. Y en realidad el pueblo ya está cansado. Eso, bueno, es lo principal, ¿no? El cambio de autoridades y la situación que mejore un poco. Esperemos que juntos podamos hacer que estos deseos se conviertan en realidad.